El resumen de la semana en la calle. ¿Sabes desde dónde? Desde Guatemala. No sé por qué estoy hablando así. Dice. En los debates Rodolfo y el amiguito de Roy Ya aparecen dos taxistas, dicen por allá no voy Se nos casará Anuel, Anuel se nos va a casar Y en la noche de bodas Coger a Yailin y brrr Roban a Jason Jiménez, le robaron la chequera Y lo tiene cabezón, aunque el cabezón ya era Eva Luna se comió su placenta con orgullo Y el cordón umbilical Lo hizo Camilo en chunchullo El... El... Gracias por ver el video.